Chicami Volvemos a encontrarnos frente a frente Y tiemblo de emoción tan solo al verte El tiempo no ha podido convencerme Si aún te quiero no he dejado de quererte Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Quién no diría que algún día nos pasaría? Tú vuelves a mirarme como antes Y yo te miro como cuando fui tu amante Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será una jugada del destino ¿O tú quieres volver y yo contigo? Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será que tú y yo estemos convencidos Y olvidarnos de ese amor Lo hemos podido Mi amor Vuelvo a encontrarte de nuevo Para decirte ¿Cuánto te amo, chiquita? Volvemos a encontrarnos frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente ¿Quién no diría que algún día nos pasaría? ¿Quién no diría que algún día nos pasaría? Tú vuelves a mirarme como antes Y yo te miro como cuando fui tu amante Volvemos a encontrarnos frente a frente Y siento la nostalgia del ayer De golpes De golpes los recuerdos que en mi mente Que hablan de lo que no pudo ser Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será una jugada del destino ¿O tú quieres volver y yo contigo? Frente a frente Volvemos a encontrarnos frente a frente Será que tú y yo estemos convencidos De olvidarnos de ese amor No hemos podido ¡Gracias!